Muy buenos días, estimados niños y niñas de segundo grado. Nuevamente les saluda el profesor Oscar Vicente Moreno. Soy del municipio de San Pedro Zacapa, departamento de Santa Bárbara. Continuamos estudiando desde casa, manteniendo siempre las medidas de bioseguridad, lavarse las manos constantemente, salir de casa, solo si es necesario, usa siempre la mascarilla. Una vez más estaremos desarrollando el área curricular de ciencias naturales con el contenido de la lección número 37 y estaremos hablando de la reproducción de las plantas. Expectativa de logro. Comprender de manera clara en qué se convierte el embrión. El embrión es una pequeña planta en estado embrionario, esta se da cuando las condiciones son favorables en donde se tiene adecuada humedad, suficiente calor y oxígeno. Se desarrolla dando lugar a una nueva planta. Hay dos tipos de plantas que se reproducen por el embrión y son los ginospermas, estas producen semillas en forma de conos, y las angiospermas, estas producen semillas en los ovarios de las flores. El embrión contiene las siguientes partes. Uno, la radícula es la parte del embrión que emerge o aparece primero. Una vez fuera, se convierte en una auténtica raíz, produciendo pelos absorbentes y raíces secundarias. Dos, la plúmula es la yema. Se encuentra al lado opuesto de la radícula. La número tres, el hipocotilio, es el espacio entre la radícula y la plúmula. Se divide a su vez en el eje, situado a continuación de la radícula y el eje epicotilio. Situado por encima de los cotiledones, se convierte en un tallo. Cuatro, los cotiledones. Adquieren la función de primeras hojas o de reservas alimenticias. A veces ambas cosas a la vez. De acuerdo al número de cotiledones, clasificamos las plantas en monocotiledonias, con un solo cotiledón, o dicotilodonias, con dos cotiledones. Cinco, el epispermo es la cubierta exterior. Está formada por la testa. La testa es casi siempre dura y resistente. La semilla, simiente o pepita, es cada uno de los cuerpos que forman parte del fruto que da origen a una nueva planta. Es la estructura mediante la cual realizan la propagación de las plantas, que por ello se llaman espermatofitas. ¿Cuáles son las espermatofitas? Son las plantas con semilla. Los embriones de las plantas se clasifican en embrión basal, embrión periférico y embrión axial. Los basales, según el tamaño, se clasifican en rudimentario, amplio y lateral. Los axiales son los más frecuentes y hay varios tipos según forma y tamaño. El proceso de germinación de una planta es El desarrollo de la semilla puede dividirse en tres fases. 1. Todas las estructuras y tejidos del embrión se forman como resultado de la división y diferenciación celular. 2. La semilla crece y se activa el programa de síntesis de reserva. Las sustancias de reserva reemplazan el agua en las vacuolas de las células, reduciendo el contenido de agua hasta un 40 o 50%. 3. Durante la maduración, la semilla se seca y sintetiza azúcares y proteínas que se unen a moléculas de agua de modo de proteger a las células de la desecación final. En el proceso de germinación, se distinguen tres fases. 1. Hidratación. Es cuando absorbe gran cantidad de agua. 2. Germinación. Esta se da una transformación para el desarrollo correcto de la planta. 3. Crecimiento. Las células del embrión comienzan a agrandarse y la cáscara de la semilla abrirse. Muy bien. Valorando lo aprendido, niños, ubíquense en su cuaderno de trabajo en la página número 111. En la actividad número 2, ¿ya la tienen? Muy bien. Y dice así, Recuerdo y escribo el proceso de germinación de una planta hasta que produce frutos. Hasta la próxima, niños. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!